A la gente no hay que contarle lo que vas a hacerle. Haz obra y la obra te reconoce la gente. La prefectura de Susana es para la gente gran cerebro, gran corazón para seguir cambiando para bien esta ciudad. Nosotros nos prometemos, nos comprometemos, nosotros cumplimos. Mejor equipo que hemos podido tener Susana como prefecta de la provincia del Guayas, estamos en un solo puño. Servir es un deber, lo digo, para que no pongan en juego lo que tienen, la historia nueva que se va a escribir con muchas más obras, con mucho más progreso, con mucho más cariño para todos ustedes. Un abrazo cariñoso para todos ustedes. Susana González, prefecta del Guayas. ¡Gracias! ¡Gracias!